Ayer cayó un fuerte aguacero y Bea tumbó un árbol, hay un árbol caído que nos estaba obstaculando la vía y Bea se cayeron las cuerdas y eso no quemió que eso de pronto nos, el eco truque y nos está muy miedoso yo creo que me va a tocar tomar, me tocar, me tacan, me tocar va, no me va a tomar mejor una seta, me maifrie